Todos ustedes jóvenes, pues seguimos aquí con las aventuras del Uber y hoy me hizo enojar un trailer de por sí los traileros tienen una fama y de hecho hubo, acaba de ver un choque aquí en Tijuana hubo varios trailers involucrados lo que pasa que le hace falta un poco al gobierno estatal sobre todo poner mano dura sobre el tránsito en Tijuana en general requieren algunas reglas hasta quitar la licencia permanentemente se necesita ahí algo algo parecido a los Estados Unidos pero bueno, sabemos que que no lo van a hacer pero bueno, a mí me tocó llevar un viaje a un lugar que se llama El Crete que es como el Teletón o ahí se enfoca el Teletón el Teletón ayuda ahí a niños a rehabilitación entonces me tocó llevar ahí y yo sé que es muy difícil esa parte muy complicada porque es una subida que adquieren mucha velocidad los carros y además la entrada para este instituto está a extrema izquierda y ustedes saben que la extrema izquierda pues regularmente la gente la toma como alta velocidad porque mucha gente entiende esta parte con los freeway o sea, mucha gente se confunde entre México y Estados Unidos y crea sus ideas mentales sobre cómo se conduce y creen que la izquierda siempre es de alta velocidad y sobre todo en bulevares no es lo mismo un bulevar a una vía rápida a un freeway son cosas muy diferentes en un bulevar no se rige la misma regla que en una vía rápida y en México no hay freeways no existen entonces como en Estados Unidos hay carreteras libres y se manejan velocidades extremas que se mata mucha gente más que en México aunque en México aquí en Tijuana se está matando mucha gente en el carro pues la gente interpreta y cree que también en México pueden usar este asunto de la velocidad en extrema izquierda pero en extrema izquierda está la entrada a este centro para este tipo de situaciones vamos a poner este hospital y es una entrada que es complicada porque en Tijuana obviamente como es todo cerro el suelo es este y no está compacto no es algo derecho entonces las mismas entradas tienen sus bajones sus imperfecciones de suelo y entonces pues tienes que frenar porque no puedes pasar porque vuelas y ahí esa entrada tiene una pequeña declive entonces tiene un pequeño hundimiento si quieres verlo entonces tienes que frenar para poder entrar no es una entrada que te dé libre acceso además agregando que es una entrada que tiene ida y vuelta o sea es doble carril entonces para no entras tienes que tener cuidado no encontrarte con el carro que quiere salir entonces porque el carro que quiere salir también va hacia arriba porque no es una carretera de dos carriles es una vamos a poner el boulevard es un boulevard de un solo sentido hacia arriba y tú te encuentras con esta entrada así entonces también viene un carro que quiere hacer esto entonces es peligroso lo más generar la entrada así de una entonces tú cuando vas subiendo el carro que viene atrás de ti viene a 100 120 130 o sea vienen hechos totalmente irresponsables sin nada de respeto a la vialidad entonces tú yo desde antes desde muchos metros casi 600 metros le puse el intermitente y me frené casi a 60 kilómetros por hora a lo que debes debes de subir esa rampa ¿para qué? para que el de atrás bajara su velocidad y después ya le puse la direccional diciendo voy voy a dar vuelta estúpido si me pegas y tú vas a tener la culpa y tú vas a pagar lo bueno que el vato entendió y guardó su distancia otros vatos les vale camote y te pegan el carro das vuelta y ahí hay mucho choque demasiado choque hay en esa parte por lo mismo porque un vato va a entrar y el vato de atrás no entiende esa parte que no es un freeway no es una vía rápida y ellos se van con la idea de la televisión del rápido y furioso con la extrema izquierda y creen que esa vialidad es extrema izquierda y bueno pude dar la vuelta pero tuve que entrar rápido pero para salir es otro pedo porque los carros vienen hasta casi 150 kilómetros por hora subiendo ay me ahogué o 130 o sea vienen de hecho es la madre más del límite de velocidad casi dos veces vienen la autoridad le vale camote si yo fuera autoridad le pusiera una cámara y con multas digitales y a huevo solo así aprenderían entonces venía un trailer cabrón venía un trailer como son los trailers por eso hay un chingo accidente de trailer wey los trailers son son castrosos para empezar el trailer tiene que ir a extrema derecha que anda haciendo en extrema izquierda para empezar para empezar no tiene que ir a extrema derecha y el vato yo lo vi que se me hace que estoy exagerando a 400 metros al wey a 400 metros a lo mejor estoy exagerando 300 y algo o sea estaba lejos el vato y el trae un trailer con carga y yo trae un carro me acomodo y salgo bien y acelero y el vato empieza a pitar pero me empieza a pitar ahí atrás ni siquiera se acercó a qué velocidad iba el desgraciado como para ponerse nervioso que se le meta un carro a qué velocidad y además la calle no es de ellos la gente interpreta esto es que se meten wey pues tienen que entrar cabrón me desespera la gente que se enoja porque se les meten como si la calle fuera de ellos wey toda la gente tiene derecho a entrar de lugar de que frenes y digas pásale no cabrón se encabronan todavía a qué horas pagaste al ayuntamiento la calle wey para que tú no más es un pedo necesitan ponerse bien estrictos bien duros necesitan ponerse quitar licencias wey porque la gente no sabe manejar realmente la gente no sabe manejar y piensan que están en rápido furioso están jugando las olimpiadas en lugar de competir de decir quiero llegar a mi casa tranquilo sin estrés sin enojarme compiten por destrozarse los órganos generando un estrés enorme enojándose con todos no dejando entrar a nadie eso está caótico como la gente maneja y se multiplica como que son como zombies que se van mordiendo y se van se van este se van contagiando o sea cabrón yo soy bien tranquilo para manejar bien tranquilo y disfruto el viaje si no no pudiera trabajar Néstor yo disfruto manejar me encanta yo dejo pasar a todos a todos dejo pasar soy una persona sumamente amable con todos ¿por qué? porque la calle no es mía entonces joven el trailer empezó a gerar y como la película el aceleró el vato venía atrás de mí y yo ¿qué? ¿qué? pues frené a ver pégame güey me compras el carro nuevo no pase que de vueltas y me volteé traía cinturón traía bolsas de aire me compras el carro nuevo cabrón pégame güey si quieres pichitrailer jodido ahí venía el vato y yo pues me quedé en el carril dije va a ver yo no entiendo cómo les dan trabajo de trailer a esa gente güey está mal está muy mal que manejen de esa manera muy mal pero mal o sea ya decirte mal ya parezco DJ mal mal y la culpa la tienen las autoridades sí sí la tienen las autoridades güey porque a mí me da mucha tristeza que es una entrada para lo que es es el crit vato y ahí entran y salen niños con discapacidades diferentes y y esta gente a echarnos los carros encima yo ahí la autoridad debe poner hasta un semáforo que se me hace güey por la por la por lo que se trata el lugar güey un semáforo un alto o poner vibradores este letreros no porque no no hace caso a los letreros güey si dice si dice ahí que va a haber una entrada que es el crit si les dice si les anuncian y si saben pero les vale entonces póngales un semáforo ahí a ver si párense en rojo carnales para que salgan los carros no entienden póngales un semáforo a ver a ver si les conviene que paren ahí el tráfico de por sí esa parte se llena de tráfico pero si fuéramos amables todos muchas cosas funcionarían mejor y mucho hubiera un 80% menos de tráfico si supiéramos manejar todos si entendiéramos cómo funciona y por qué se originan los tráficos hubiera 80% menos de tráfico como el que se anda cambiando de carril parando a todos esa suma de segundos de frenos de todos se originan en horas por el simple hecho de andar jugando zigzagseando generas tráfico porque este se para este se para este se para este se para y todos se van parando y pues generas un ni tú llegas temprano ni los de atrás llegan temprano y se vuelve caótico se generan más bolsas de tráfico se llenan bolsas 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 carros 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 porque no comprendemos cómo funciona la culpa no la tienes tú ni yo la tienen las autoridades porque les entregan licencia a todos como si fueran palomitas y no los enseñan a manejar muchas gracias jóvenes disfruten manejar es muy bonito en serio es muy bonito manejar hasta luego vamos a ver vamos a ver